He tenido que parar, no se si logre verse aca en el 3914 metros de altura He tenido que parar aca para cambiarme los guantes Porque tengo las manos heladas y ya no soporto el frío Está siendo un frío demasiado fuerte Yo traigo pies y manos mojados por el tramo anterior Donde había demasiada negrina y lluvia Y ahora voy a ponerme unos guantes, los guantes que me dio para el frío Vuelvo y repito Estamos a 3918 metros de altura Sobre el nivel del mar Vamos a mostrarles un poco acá La zona donde me parece, si pueden ver Allá el traje es un poco más alto No estoy seguro si sea la zona más alta de todo el proyecto Pero paré aquí porque ya no aguanto el frío Voy a parar ahora para continuar cambiándome los guantes No estoy seguro si sea la zona más alta de todo el proyecto Y me ent being Hahah No estoy seguro ya la zona más alta de todo el proyecto